Y un empresario que utiliza los servicios del puerto de Buenaventura le explicó a Enrique Tapias de Noticias Uno luego de hacerlo en la fiscalía cómo funciona el tránsito de contrabando desde el puerto involucrando el papel de cada una de las autoridades encargadas de impedirlo. Y aquí hay dos formas de trabajar, una por debajo de la mesa y la otra pagando la totalidad de los impuestos. Este importador le contó a Noticias Uno que los contrabandistas ingresan sin ningún problema su mercancía por el puerto de Buenaventura gracias a los contactos que tienen con funcionarios de la DEAN. Ellos cuadran todo precio y todo con los funcionarios de la DEAN para dejar entrar la mercancía al puerto y ellos, los de la DEAN, a su vez hacen el arreglo con la policía fiscal aduanera pero únicamente con funcionarios de bajo rango. Dijo que hay tres funcionarios de la dirección de impuestos que reciben el dinero para dejar pasar el contrabando que traen empresas de papel o de maletín como le conocen en el puerto. Omar Ambuila es jefe de control carga. Y él se encarga de repartir a los demás. Mas él no recibe la plata directamente, él tiene un mensajero que la recibe. Rubén Díazgo es el jefe de los inspectores, en el que da la orden quién inspecciona ese contenedor y quién lo ve. Eber García es un inspector. Él únicamente va y abre el contenedor, lo miran así por encimita y ya de sus estados vuelven y cierran. Le dan levante a la declaración y sale. Asegura el testigo que desde que sale la mercancía de China, los funcionarios de la DEAN ya saben quiénes son los importadores ficticios y una vez llegan los contenedores al puerto de Buenaventura, hacen una selección de los documentos y el que paga puede movilizar sus productos sin ningún inconveniente. Ellos están cobrando alrededor de unos 60, 70 millones por contenedor de 40 pies y 50 por contenedor de 20. Asegura que los contenedores con contrabando salen del puerto sin ser escondidos, porque también se le paga a la polfa negociando con un patrullero al que le conocen como el Loco Quintero. Están en la puerta y parte de ellos en la carretera. A todos se les paga para poder. Mejor dicho, aquí sale la mercancía siempre por la puerta, aquí no sale nada sin que no se vea. Pero después de que se pague todo el mundo es ciego. Agregó que en el puerto el tema es un secreto a voces, pero nadie habla porque es un cartel muy peligroso.